Hola amigos de YouTube, muy buenas. Noches ya aquí son las 9 con 3 minutos. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romel Bolnia. Y he venido aquí a cantar otra canción más. Mi futuro. Y esta gran canción dice así. A ti que eres todo mi gran futuro. A ti que eres tan elegante como un diamante. A ti que me haces soñar. A ti que me haces suspirar. A ti mi gran espera al fin. Te quiero para mí. Un futuro tan hermoso. Quiero yo contigo. Por eso tú eres mi reina. Y yo soy tu reino. Por eso te vengo a cantar esta gran canción. Para que sepas. Tú mi gran amor. Tú mi linda princesa. Tú mi futuro. Y yo soy. Y yo soy. Quiero dedicarte con todo el amor y el afán. Que carazos del sentimiento. Que carazos del sentimiento de volverte a encontrar. Por eso quiero. Por eso quiero que siempre estés conmigo. Y nunca te alejes. Jamás. Nunca te alejes mi amor sincero. Pues tú eres todo lo que tengo. Hoy en un futuro. Hoy en un futuro yo sueño tenerte a mi lado. Hoy cada segundo te pienso. Te sueño. Te sueño. Y te adoro. Y te quiero. Que sin ti mi vida no podría ser feliz. Sin ti mi vida se haría añicos. Sin ti mi vida sería un gran desastre. Sería como un volcán hecho en erupción. Sería como un huracán tocando la playa. Sin tener visión. Sin tener tristezas. Es lo que tengo desde tu partir. Pero ahora tengo yo que esperar. Para verte una vez más. Por eso te quiero. Cada día de mi sentimiento. Por eso quiero decirte. Que eres mi futuro. Ahora sé lo que quiero yo contigo. Es decirte tanto que quiero yo contigo. Por eso eres tú. Mi gran futuro. Esto es amigos de YouTube. Es una gran canción. Dedicada para todo mi corazón. Para Juz González. Que la quiero. Y es una chica muy especial. Y bueno amigos de YouTube. Esta canción se llama. Mi futuro. Y este es mi canal. Su canal. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior. Romero Magaña. Nos vemos. Pronto. Yo soy el romántico de Guanajuato. Yo soy el romántico de Guanajuato. Gracias.